hola en este gráfico nos piden calcular el valor de x ahora para esto vamos a aplicar esta propiedad que nos dice que la suma de los ángulos que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda vemos aquí en este gráfico quienes apuntan hacia la derecha pues hacia la derecha está apuntando el 20 el 40 y el 10 y quienes apuntan hacia la izquierda pues hacia la izquierda está apuntando x 2x y 2x entonces simplemente sumamos los verdes y los igualamos a los amarillos cuánto es x más 2x más 2x es 5x eso va a ser igual a 20 más 40 más 10 que es igual a 70 grados finalmente nos quedamos con x el 5 pasa a dividir 70 entre 5 es igual a 14 y ese es nuestro resultado que es 14 grados también te dejo este ejercicio y su respuesta estará en el primer comentario chau chau